Bajo el lema, con mis hijos no te metas, en varias ciudades del país, cientos de ciudadanos se movilizaron en contra del proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres, pues según sus argumentos se abordarían temáticas como la ideología de género. Según la titular de la comisión ocasional, Mónica Alemán, existen definiciones y principios en la norma, completamente estudiados. Lo que sí existe, dijo, es desinformación. En esta ley no existe la ideología de género, no está planteada en ningún artículo de la ley. También la asambleísta Dayana Paslec tiene su lectura al respecto. Hay terminologías que son muy académicas, que están muy lejanas a la realidad. Otro de los pronunciamientos desde las organizaciones sociales es que se trataría de imponer en las instituciones educativas la educación sexual, desligando a los padres de familia a la formación de sus hijos. Alemán lo aclara. En ningún artículo de la ley dice que se quita el derecho de educar a los padres, más bien se habla de un principio de corresponsabilidad. Frente a estos pronunciamientos, el asambleísta Sebastián Palacios respalda lo dicho por el asambleísta del oficialismo. No tiene nada que ver con dar educación sexual en las escuelas o pretender que se instaure la ideología de género a los niños y niñas. Finalmente, el asambleísta Mónica Alemán recuerda el sentido de la norma, ante varias reacciones incluso de los grupos LGBTI del país. Consta una transitoria en la que dice que en el caso de que llegue acá un proyecto de ley específico para los grupos LGBTI, la asamblea debe dar trámite. Cabe recordar que la propuesta de ley surgió con el fin de erradicar la violencia de género en el país, pues de lo que va del 2017 los casos de femicidio ascienden a 120.